Vámonos con Maite Perroni y Andrés Tobar, que seguramente ya lo vieron ayer, ya se comprometieron, que ya se comprometieron Maite Perroni y Andrés Tobar, ya le dio anillo a Andrés Tobar, que tengo entendido que es un anillo carísimo, ya me dijeron que es un anillazo, el que le dio, que sí, le cortó una buena lana el anillo a Maite Perroni. Y vean nomás qué felices y enamorados se ven, me da mucho gusto, después de tantos dimes y ideas que si estaban maravilladas, que si no estaban, que incluso se enojó Andrés Tobar un día conmigo y me habló de que, ¿por qué andas diciendo que está embarazada y por qué están reviviendo el chisme de lo de Clara Martín y que yo, y que, ay, le digo, bueno, pues estás casado con una, andas con una famosa, ni modo, amigo, no es personal. La verdad es que mi respeto y mi cariño a Andrés Tobar, Maite Perroni también va a ver, la niña es una estrellota, eso no lo podemos negar, es una mujer que después de que hizo RBD o rebelde, pues se fue a los cuernos de la luna, la mujer no ha parado de trabajar, le vienen proyectos siempre muy grandes, está muy chula, que bueno, a lo mejor la vimos con ropa más holgada y por eso llegábamos a pensar que estaba embarazada, pues tampoco se nos puede culpar ahora, eso era un embarazo, tampoco estábamos hablando de una enfermedad terminal, gracias a Dios. Gracias a Dios, están muy sanos los dos, están muy contentos, Andrés ahorita es con mucha chamba en TV Azteca, Maite, pues no para, también es una mujer que hace proyecto tras proyecto y ya se comprometieron, les deseamos lo mejor, que Dios los bendiga, que en verdad vengan cosas maravillosas y si en un futuro, pues deciden tener familia, que vengan muy bien los chamacos y guapos van a salir, porque guapo o el y bonita ella, pues imagínense nomás. Este, tengo entendido que la boda ya es próximamente, que ya es próximamente, yo creo que hasta en octubre en una de esas, y bueno, pues se les desea lo mejor y este fue el mensaje que subieron en redes sociales, compartieron obviamente la misma publicación y a 20 horas se puede como pegar o hacer colaboración de una cuenta de Instagram con otra, es la misma foto y pone, Maite, pues reunir, we said yes, o sea, dijimos que sí, aquí cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo. Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad, te amo por, te amo amor de mi vida, Maite, perdón. Entonces, bueno, pues ahí está, muchas felicidades a Maite y Andrés, que en verdad venga un matrimonio lleno de cosas lindas, de prosperidad, de salud, de muchas cosas muy, muy, muy bonitas entre ellos y bueno, pues ojalá y si dure, ¿no? Porque ya ven que desgraciadamente con Claudia Martín, pues la cosa no terminó bien, pero ojalá y con Maite, pues sí puedan hacer una vida en matrimonio bonita y repito, que Dios los bendiga y que sean muy felices, se les desea lo mejor. Bueno, oigan y nos vamos ahora, oigan, oye, el que anda tremendo tú en mis redes sociales, que me sorprendió mi compañerito, porque oye, yo siempre lo veía acá en tutacuche, dime de acá, vestidito, hasta con ropa de más, y muy propio, ya al extremo. Y de repente no se me encuera el Juan Barragán. Vean nomás, Juan Barragán encendiendo las redes sociales con estas fotos muy, sombrerazo, lentazo y sin ropa. ¿Qué tal Juanito Barragán en calzón y todo? Este, en redes sociales, mi Juanito, ya el lunes que regresa a Multimedios, lo veré y le preguntaré. Vean nomás, Juan Barragán que ha dado, ahora sí que le ha dado taco de ojo a todas sus seguidoras, a todos sus seguidores con estas fotografías en donde, pues lo vemos muy acá, muy cachondón al Juan Barragán. Veanlo, pues se ve bien, el Juan tiene cuerpazo, el Juan hace ejercicio, se cuida, entonces, ¿por qué no mostrarlo? Aparte es un hombre que tiene bastantes, bastantes seguidoras y seguidores. Entonces, pues dale Juanito, me da mucho gusto que saques estas fotos, qué bueno que estás contento, qué bueno que estás mostrando. Gracias por ver el video.